Música Muy contentos porque el día de hoy estamos sembrando un nieto del árbol de la noche triste de Hernán Cortés sin embargo la noche victoriosa para el pueblo mexicano el día de hoy sembramos este ejemplar de Agüegüete aquí en la plaza en el centro histórico de Santiago de este bello pueblo mágico en el que me hacen el honor de acompañarnos el presidente del pueblo mágico de Dolores Hidalgo quien es el que nos trae esta reproducción de este árbol me acompaña el doctor Carlos Gómez presidente nacional de los comités ciudadanos de los pueblos mágicos y Luis Lambretón nuestro presidente del comité de pueblos mágicos del municipio de Santiago hoy hacemos esta plantación del árbol en el día de la madre tierra aquí en nuestro municipio y pues bueno nos comprometemos a cuidarlo, nos comprometemos a regarlo para que este árbol pues deje aquí en nuestro municipio ese legado de historia en este municipio que es un municipio cultural un municipio en el cual como pueblo mágico pues lo que queremos es poder llevar a cabo todas esas tradiciones de México así que pues muy contentos de esta plantación del árbol y pues bueno aquí seguiremos trabajando para poder que Santiago tenga un mayor significado en la historia de México parte muy importante de los pueblos mágicos es la forma de ser de la población que ahí reside cuando el turista se percata cuando llega a un pueblo mágico de que es recibido con afecto, con respeto ese turista lleva una mejor imagen del lugar Santiago es un lugar hermoso pero también es un lugar donde hay gente educada donde la gente se saluda y cuando somos egoístas ocurre lo contrario no tenemos el gusto de sonreír y de saludar y esto también está aparejado con el medio ambiente está comprobado que aquellos lugares que conservan su naturaleza su forestación son lugares en donde habitan personas alegres personas que comparten, personas que tienen compasión por todo ser vivo que hay sobre la tierra sea un pequeño árbol un mamífero sea una montaña sea un río y Santiago tiene mucho mucho que trabajar para conservar sus ecosistemas y que bueno que aquí hay un árbol porque aunque es un vástago representa algo muy importante a nivel nacional solamente hay 132 pueblos mágicos que tienen la dicha de contar con un vástago del árbol de la noche triste 180 60 500 100 150 600 35